Ponte 4. Buenos días, 11 y 12. Pueden bajar con planta 4. Gracias. Así que ya que hemos salido, ahora tenemos que ir buscando, obviamente, el número 20 en el bus. Así que nada, por aquí tenemos a las amiguis. ¡Hola! Bueno, en principio toda la gente que me ve habla español. Marsella es la segunda ciudad más grande y poblada de Francia, con 900.000 habitantes. En el puerto hay capacidad de hasta 8 cruceros al mismo tiempo. Varios países, entre ellos España, han invertido en el puerto de Marsella, unos 200 millones de euros para negocios del futuro. En el año 1700, durante la peste negra, Marsella fue muy afectada. Aproximadamente murieron unas 35.000 personas. Esto quiere decir casi un 60% de la población. Si lo comparamos con esta última pandemia, durante el COVID han habido 3.500 víctimas. Marsella tuvo un serio problema de abastecimiento de agua potable que se incrementó con la peste negra. Y como tributo al gran trabajo de traer buen agua de otros lugares, con un plan de 35 años se construyó el Palacio del Agua. Bueno, por aquí seguimos. Ahora estamos en el Palacio del Agua, por dentro, por donde estaban todos los campos y donde los burgueses, no solo de Italia, sino también, perdón, no solo de Francia, sino de Italia, de España y de todas partes estaban por aquí paseando. Y es una pasada. Y además es que recomiendo un montón el hecho de tomar excursión. Porque yo antes no lo hacía por el tema de COVID, ahora sí que es obligatorio hacer excursiones en modo burbuja. Y lo recomiendo totalmente porque es que te explican un montón de cosas que si tú vienes y a lo mejor buscas información por internet o lo que sea, no siempre es igual. Cuando estás aquí y te lo explican y lo sientes y lo vives es muchísimo mejor. Así que aquí estamos disfrutando del Palacio del Agua. Después fuimos a la Basílica de Notre-Dame de la Garde, Nuestra Señora de la Guarda. La Basílica, de estilo romántico o bizantino, tiene dos partes. Una iglesia inferior o cripta, de estilo romántico, y una gran iglesia de estilo romántico bizantino, decorada con mosaicos. En la cima del campanario, rematado por una torre de 12,5 metros que hace de pedestal, se encuentra una estatua de la Virgen, con 11,5 metros de altura. Nuestro guía nos comentó que se ha intentado robar en varias ocasiones, pensando que es de oro, pero en realidad está hecha de chapa de cobre dorado. Bueno y ahora estamos por aquí por la Basílica y lo que nos ha contado nuestro guía Andrés es que por aquí, allí tenéis el estadio y lo que hacen es que cuando van a jugar al fútbol, cuando tienen un partido, pues mucha gente viene aquí, que es súper forofa, vienen aquí, se ponen frente al estadio y piden para que ganen. Por aquí vemos un montón de placas dando gracias, porque mucha gente viene aquí a la Basílica a pedir para sus familiares que tienen alguna enfermedad o lo que sea, le piden y luego, pues si se sanan y todo, pues vienen aquí y ponen una placa agradeciendo. Gracias por ver el video. Bueno, bueno, aquí me encuentro reventada, no puedo con mi vida, o sea, hemos hecho la exclusión de 4 horas y media, la verdad es que espectacular porque, como ya decía, escuchas cosas que si te informas o si miras en Google o lo que sea acerca del lugar, no tienes tanta información, así que es verdad que te cuentan muchísimas cosas súper curiosas y eso me gusta, pero por otro lado, te revientas, te acabas súper cansado, súper cansadas, así que tienes que salir con el estómago lleno, con buena energía, porque la verdad es que se hace duro a veces. Aquí me encuentro, ya hemos subido, hemos comido y ya estoy por aquí, que me voy a poner a trabajar con estas vistas, que tenemos aquí un crucero de Aida, no sé cuál es, ah sí, Aida Vita. También por ahí hay un crucero de Aida, también hay un crucero de Aida, no sé cuál es, no estoy segura de que sea un crucero, creo que es un barco así tipo ferry, y bueno, por ahí tenemos a un crucero de Aida. ¡Aida Vita! ¡Aida Vita!